Pero si me voy, os lo enviaré, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora estamos en el cuarto domingo después de la Pascua, en la misa en latín. Y, desde último domingo, la Iglesia nos estaba preparando para el Jueves de la Ascensión. Hoy, tratando el mismo tema, va de más. Ahora la Iglesia añade la venida del Espíritu Santo. En hacerlo, nos recuerda la Iglesia de la escena, del Último Sena. En aquella ocasión, los discípulos se encuentran medio tristes, mientras que lo oyeron. Jesús, como un buen padre, rompe el silencio, adorado. Él dice, me voy a aquel que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? O sea, escuchando esas palabras, podemos ver la melancolía, aparece bien gruesa, ¿verdad? Pero sigue diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero, si me voy, os lo enviaré. Fíjense ustedes, el nombre tristeza ya se cambia a un himno de esperanza. ¿Por qué será mejor que desaparezca Jesús de ellos? Pues, porque la tercera persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios, es decir, el Espíritu Santo, será mandado. Por eso, Jesús, tiene que desaparecer de la vista, para que podamos tener acceso a la vida interior, íntima, de la Santísima Trinidad. Pero específicamente, de la Tercera Persona, de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo. Pues, considerando el gozo que tendríamos en tener al Parácrito dentro de nosotros, pues es un ser subsistente, existe por sí. Un ser inteligente, libre, tiene capacidad volatilidad, capacidad de amor. Todo esto, en una manera sublime, perfecta. El respiro del Padre y del Hijo. Por entero, Dios. No es una parte de Dios, sino igual al Padre y al Hijo. Pero es distinto. El Espíritu Santo es una persona divina. Que podemos mantener una relación con Él. Relacionamos con Él. A través de la gracia, a través del bautismo. El estado de gracia. Ahora podemos ver cómo la tristeza se convierte en gozo. Porque Jesús obra del modo visible, la encarnación, sufriendo, enseñando, curando. Muere en una cruz. Resucita. Ahora, ahora va al Padre, en la ascensión de jueves. Al regresar al Padre, mandan. El Padre y el Hijo mandan. A la Iglesia, a la Iglesia, a nuestra comunidad cristiana, a nuestras almas por el bautismo. El Espíritu Santo. Obra del modo invisible. Es fruto de la obra visible de Cristo unido al Padre. Y como decía el Papa, Leo XIII, en su encíclica Divinum Iluf. Dice, El Espíritu Santo da un impulso dulce y fuerte. Y pone, por decirlo así, el toco final a la obra noble de nuestra predestinación eterna. Pues no se puede quedar tristes. Cuando Jesús se va, y por eso manda al Consalador, el Paráclito. No es algo impersonal, sino el huésped dulce del alma. Mi Dios es Santificador, el Consalador. No nos quedamos huérfanos, sino dentro de nosotros el Espíritu de Cristo. No se inhabita. Dios, a Dios, pues, tristeza. Tengo a mi Dios. Pues como seguimos la Santa Misa, hoy vamos a comulgar y a recibir la Santa Comunión, escuchamos, pues, entonces, el dicho de Jesús. Me voy. Pero os preparo un lugar para vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.